La Mujer La Mujer Quiero ser la esencia, la dulce conciencia de lo verdadero Ya la ves que nunca en la aventura caí Porque mi vida es otra la realidad Y no hay camino mejor que llegar al mejor con la pura verdad Ya la ves que nunca en la aventura caí Porque mi vida es otra la realidad Y no hay camino mejor que llegar al amor con la pura verdad Y no hay camino mejor que llegar al mejor con la pura verdad Y no hay camino mejor que llegar al amor con la pura verdadero